El mundo que en este tiempo nos toca compartir, hay que indicar y hay que ver que es un mundo apático. Apático, apático para Dios, apático para las cosas de Dios. O sea, no le llama la atención ni Dios ni las cosas de Dios. Por lo tanto, tampoco le llama la atención los hombres y mujeres que son de Dios. No le llama la atención. Nada le dice nada. Fíjese, la situación que estamos viviendo es una situación cruda, una situación apartada de Dios, amargada de Dios. Como que Dios es el que menos puede decir ante la situación que estamos viviendo, porque se aprueban leyes en contra de Dios, se aprueben leyes que quieren masacrar a Dios y perjudicar a Dios. Cuando se aprueban leyes que quieren perjudicar precisamente lo que es llevar la palabra de Dios, lo que es proclamar la palabra de Dios. Y eso sabemos que detrás de todo esto hay gente satánica, gente mala. Hay gente que tiene solo empresa para fortalecer el mal, la mentira, al maligno. Hay gente que tiene empresa nomás para gastar y hacer gastos en tantas cosas que van fortaleciendo al mal. Y eso va contradiciendo la palabra de Dios. Lo grave de todo esto es que muchos se están dejando a llenar por esta corriente negativa que nos va haciendo apartar de Dios y que van aborreciendo a Dios, que van queriendo hacer daño a Dios a través de los que predicamos la palabra de Dios. Y entonces uno mira que uno dice algo y eso ofende. O sea, ya uno no puede hablar abiertamente porque señalan a uno, persiguen a uno. Y lo grave del caso es que mucha gente que sigue a uno también, mucha gente que nos sigue a nosotros como predicadores en los medios de comunicación en Eucaristía y que conocen a uno y que saben por donde uno anda. Mire, sale algo, la gente comienza a criticar o hablar mal de uno y nadie levanta la voz y nadie comenta indefensa. Mire, nadie comenta indefensa. Entonces uno que hace la cosa con buena intención para defender, se mete por los barrios pobres, se mete mirando, llevando recetas a los enfermos, dando seguimiento a tantas personas que andan con pampers, que hay que llevarle pampers, que hay que comprar recetas a tanta gente que no tiene, llevarlo a una cirugía, a una operación. Uno se mete por ahí. Sin embargo, tanta gente que conoce esos planes y nunca dice nadie, nada en defensa de esos que estamos haciendo esos trabajos, de esos que andamos por los barrios pobres, por los campos pobres, por las familias pobres. Nadie levanta la voz y nadie ve comentario negativo y nadie levanta la voz y nadie comenta. Ahora, cuando hay cosas negativas, todo el mundo comenta y todo el mundo, mire, así en ese mundo estamos, como que estamos ajeno a la palabra de Dios, estamos ajeno a llevar la palabra de Dios, estamos ajeno a proclamar a Dios, estamos ajeno. Ya no nos importa nada. Los que estamos en este camino nos aplastan, nos persiguen, nos injurian, nos levantan calumnias, nos levantan mentiras y nadie dice nada. Vean a dónde estamos metidos, pero dice la palabra, no importa, porque dice la palabra en el capítulo 15 de Juan, versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que antes me han odiado a mí, dice la palabra. Dice Jesús, si el mundo los odia, no se preocupen, porque antes me odiaron a mí, antes que a ustedes me odiaron a mí, y si a mí me odian, a ustedes también lo van a odiar. Si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Mire, todo esto, o sea que es interesante, pero a veces uno espera de gente que son cercana a uno, que levanten la mano, de gente que son cercano a uno, que den una opinión, de gente, y uno no está esperando que caerle bien a todo el mundo. No, 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 jamás, jamás, pero así es la palabra. Bueno, todo esto nos hace entender que los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos amargos, tiempos de persecución, y ya estamos ahí, se aprueban leyes negativas contra Dios, se aprueban leyes que van en favor del mal. Mire, y usted ve en los congresos, no solamente aquí en el país, en todas partes del mundo, que se aprueban leyes que van contra la vida, contra la verdad, contra la justicia, y leyes que van contra Dios. Eso no se alarmen, ustedes que están ahí, mantengan siempre su fe, ustedes que están ahí, no se desanimen por la situación que pueda llegar, porque Dios va con nosotros y Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias.